¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No sé cómo al final de la gestión Se me escapa el control Lo que digan que es malo Yo me siento en el cielo Desaparezco No sé cómo al final de la gestión No olvido Contigo mismo ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo están? No tengo ¿Cómo puede ser? 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 ¿Cómo puedes vivir contigo mismo ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Cómo puede ser? 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 ¿Cómo puede ser?